Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vengo a traerles un nuevo video de Dead by Daylight. Grabo esta intro súper rápido, sin cam ni nada, porque, bueno, estoy bastante enfermo, así que por eso ha habido bastante inactividad, tanto acá en YouTube como en Twitch. Pero acá les traigo una partidita muy buena con el queridísimo Pinhead, ya saben que es uno de mis killers favoritos, uno de los killers que más mineo. Y nada, ¿de qué se trata la partida? Pues básicamente vamos a estar jugando en el mapa de Lery, y vamos a estar jugando mucho con, ya saben qué, el tema de la caja de Pinhead, ya saben que es como lo más fuerte que tiene este asesino, y que es muy necesario jugar en torno a ella si queremos hacer algo contra MMR alto, premades muy bien preparadas, etc. Entonces, en este video, en este gameplay, les voy a estar enseñando algo diferente, no les voy a estar enseñando a encontrar la caja, que es algo bastante fácil en este mapa, porque casi siempre va a salir en el mismo lugar, sino que les voy a estar enseñando el concepto de jugar en torno a saber la posición de la caja, pero no tomarla. Si nosotros sabemos dónde está la caja y podemos zonear alrededor de ella, literalmente tenemos la partida regalada, porque ¿qué pasa? Al recoger nosotros la caja y activarla, automáticamente la caja va a aparecer en otro spot, y esto en algunos lugares puede complicarnos, porque puede ser que nos salga en un spot muy lejano, o en un spot que no conozcamos. Entonces, eso nos complica el estompear la partida. En cambio, si nosotros jugamos en torno a la posición de la caja, una vez que estás activa y no dejamos a los supervivientes resolverla, nos va a facilitar mucho la partida. Así que nada, una partidaza se las dejo acá, y poco más recuerden seguirme en Twitch, twitch.tv barra gen 13, donde hago directos de Dead by Daylight todos los días, a partir de las 6 de la tarde. Y no se olviden que este sábado 5 de noviembre, vamos a estar haciendo nuestro primer torneo, el torneo para streamers pequeños, streamers en las sombras. Por favor, pásense, de verdad, se los agradecería un montón, es un evento que le estamos poniendo mucho, pero mucho cariño, y nada, queremos que salga algo muy bueno, muy espectacular, y eso, los espero por ahí. Y poco más gente, nos vemos en un próximo video. Adiós. La parte, lo importante acá debe ser... Ah, dale, enserio. Mala suerte, loco. No me jodas, ¿qué suerte? No, este mapa es malo para mí, eh. Ah. Puta madre. Dios mío, mirá el min-game que se come. Bueno, ni tan mal, eh. ¿What? ¿Me escuchan como si alguien me estuviera resolviendo la caja? A ver. Ok. Este está yendo a mi caja. Dale, loco. Hola, bebé. Gen, estaba la caja ahí, ¿por qué no la agarraste? Porque ya sabiendo que está ahí... Ya sabiendo que está ahí, gente... Fuego en torno a eso. Ahora voy directo a la caja. E intercepto al que quiera hacerla. Mirá, este está yendo a la caja. Le di desde China. La caja sigue ahí. Se va a activar en breves. Me intenta dejar a full. Voy a volver. Voy a volverme. No, no me conviene ir por acá. No me conviene ir por acá. Me conviene ir por acá afuera. Vamos a dejar a este. Voy a ir a la caja. Porque ya debe haber alguien ahí yendo. Efectivamente. Bien. Y ahora entramos en Chase. Bien. Genial. La caja supongo que va a salir del lado de... Allá. Supongo. Por ese lado. No, no creo que sea conveniente que me juegue... Ir a buscarla. Pero... Voy a ignorar el Leon. Y voy a interceptar a este que creo... Que está yendo a por la caja. Bien. La caja puede ser que haya salido acá. Efectivamente. Está ahí, gente. Está ahí. Está sabiendo la posición de la caja. Es que hago lo mismo de antes, gente. Juego en torno a ella. Le pegamos a este. Se choca. Eso me viene genial. No, le arre... Bien. Bien. Rápido. Rápido porque tengo que volver a la caja. Ok. Me estoy aprendiendo un poquito los spots de... De este mapa. El otro está yendo a la caja. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Hola, bebé. Papá. El Leon controla. Puede ser. Ok. Nice. Bien. De nuevo. Tenemos el control, gente. La caja capaz salga en alguna de las esquinas. Probablemente... Vaya a salir por allá al fondo o algo así. O algo así. Buah. Mucha presión, gente. Mucha presión con... El bonito de Pinkhead. Es muy jodido. Cuando te lo juegan así... Me trabé. Ah, shit. Ah, bueno. Y me reparan igual. Me reparan igual. Qué guarro así. Hola, Wide. Precioso. ¿Cómo estás? Igual me desorienté un poco. Ya no tengo idea por dónde salió la caja. Vamos a ver con Barbacoa. Ese está yendo a salvar. Y este va a querer hacer la caja. Aunque puede que la caja esté acá. Efectivamente. Gente, está ahí de nuevo. Es que estoy teniendo tanto control, loco. Voy a volverme a la caja. Voy a volverme a la caja. Voy a patear el motor este. La agarró el Leon de nuevo. Voy a volverme a la caja. No veo nada, gente. Estoy ciego. Ah, la caja va a estar allá al fondo. Creo que ya podemos dejar que la... Que la abran. O sea, que la resuelvan. Bien. Este es uno menos. Qué bien que lo jugamos, gente. Qué bien que lo jugamos. Pero, sobre todo, rescato mucho el tema de cómo... Ahí está. La está agarrando la chain, creo. A ver si la puedo interceptar. Las cadenas me están ayudando. De vuelta salió la entrada. Oh my gosh. Sobre todo, cómo lo jugamos en torno a no agarrar la caja ya que tenemos el spot. No agarrar la caja porque sabemos el spot. ¡Ay! ¡Ay, troleé! Quería cancelar. Quería cancelar. En realidad apreté primero por accidente y luego quería cancelar y terminé tirando la cadena. Ok. Y de nuevo lo mismo. Nada, muy buena partida. Mucho control, gente. Mucho control. Mucho control. Ahora cuelgo. Ahora cuelgo. Ey, el otro está por acá. Ah. Nah. Esto es injugable para ellos. Cuando estás en este punto con Pinhead. Que tenés la caja activada casi todo el tiempo. Esto es injugable para ellos. Hice el apego. Increíble. Ah. Uy, muy buena esa. ¿Se quedó acá? Oh, qué buena esa Leon. La Leon juega. Bueno. Retiro lo dicho. Cadenas, deténganla. Eso, cadenas. Deténganla. Ah, no. Es el Dwight. Otra vez salió de nuevo ahí, gente. Ok. Vamos. GG. Sí, sí. Ok. Está por ahí. Despediendo. Vamos ahí. A full. F mis humildes. Eso es que tenían que confiar en mí. Tenían que confiar en mí. Ok. Ok. No, qué suerte. No me lo puedo creer. Qué suerte. Y no es nada. GG. GG. Qué suerte tuvo ahí la trampilla. Es más, si no le recortaba, no la iba a encontrar. Qué cagada. Eso sí que es suerte. Eso sí que es suerte. Pues nada. Partidaza. Partida para YouTube. Partida para YouTube. Partida para YouTube. Partida para YouTube.